¿Jarvis? Bienvenido a casa. Yo soy Iron Man. ¿Se cree el único superhéroe en el mundo? Señor Stark acaba de unirse a un universo más grande. Solo que aún no lo sabe. ¿Y usted quién es? Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark.